La cuaresma ha dado inicio y muchos se están preguntando si se van a realizar las tradicionales procesiones y actos religiosos en el centro de San Salvador. Precisamente sobre eso hablaron las autoridades eclesiales. La Asociación Vía Crucis, Guardianes de la Tradición de Cuaresma y Semana Santa del Centro Histórico de San Salvador han realizado las actividades religiosas en las calles año tras año. Sin embargo, en este 2021 han surgido cambios obligados por la situación sanitaria que aún enfrentamos. El Templo Histórico del Calvario se ha caracterizado por ser precisamente quien prima las celebraciones de la Semana Mayor. Esta Semana Santa 2021, precisamente a consecuencia de la pandemia y de esta crisis sanitaria, quedaba suspendida de la manera tradicional. Sin embargo, para mantener vivos estos aspectos de la religiosidad popular, pues se mantienen dentro del templo, obviamente por ser un lugar en donde se puede manejar de mejor manera todos los protocolos sanitarios. Estas actividades se llevarán a cabo dentro de la Parroquia del Calvario todos los viernes de cuaresma. Los feligreses están invitados a visitar la imagen de Jesús Nazareno desde las 8.30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El Viacrucis a lo largo de la calle de la Amargura, que tradicionalmente se hace todos los viernes de cuaresma, el viernes de dolores y el viernes santo, pues quedan prácticamente suspendidos. Sin embargo, se van a realizar en el interior del templo, también serán transmitidos por todas las plataformas virtuales de la parroquia, de la vicaría y de la asociación del Viacrucis. El protocolo de bioseguridad se mantiene para evitar contagios masivos de COVID-19 entre los feligreses. Bajo estrictas medidas de bioseguridad, que es lo que nos recomiendan las autoridades. De una forma interna y con apego a los protocolos de bioseguridad, a la toma de la temperatura, siempre también el alcohol gel y todo lo que nos permitan. Ya la iglesia está acondicionada y lo hemos vivido por más de medio año ya trabajando, la liturgia acondicionada para que los espacios estén divididos y de esa manera no hay aglomeración. Y Dios nos permite una cuaresma y una semana santa, de pronto diferente, pero cerca siempre. Algo muy difícil que el año pasado no lo pudimos vivir, el calor de los hermanos. Camarógrafo Edwin Linares, Diana Barías, Noticias.